El Instituto Nacional Electoral firmó convenios de colaboración con el Colegio Nacional del Notariado Mexicano y con el Colegio de Notarios del Distrito Federal, que permitirán homologar criterios de actuación en apoyo de la Autoridad Electoral Nacional. Al respecto, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba Vianello, destacó que con la firma de estos convenios se da un paso más hacia la certeza y la seguridad jurídica de la elección, con el apoyo histórico y comprometido del notariado para diversas actividades de fe pública que se tendrán que realizar en las próximas semanas y meses. El presidente del INE explicó que el día anterior a la jornada electoral, ante notario público, se elaborará la muestra de la que se nutrirá el conteo rápido, lo que permitirá, en la noche de la elección, tener resultados oficiales preliminares. Asimismo, explicó que las intervenciones de las y los notarios permitirán dar fe pública en diversas actividades, como el proceso de impresión, entrega y resguardo del material electoral, el cotejo muestra de las listas nominales y la revisión de los sistemas informáticos, entre otros, Notimex.